Pensé que podía quedar sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que ya esperé de la vida lo he encontrado solo aquí Y resulta que tú estabas aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No pensé que ese aire inocente enseñase un mundo No te apartes de mí, oh no, oh no De las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que ya esperé de la vida lo he encontrado solo aquí Y resulta que tú no estabas aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que ya esperé de la vida lo he encontrado solo aquí Y no te apartes de mí, oh no, oh no, oh no Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apagas en mí, oh no, oh no No te apagas en mí, oh no, oh no No te apagas en mí, oh no, oh no No te apagas en mí, oh no, oh no No te apagas en mí, oh no, oh no Dije que no, ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí, nunca me podré alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche, pero te odio de día, después me subo en tu coche y dejo pasar, dejo pasar la vida. Yo, yo me llegué a dejarte, irme lejos, volver, pero es inútil, pero tú me estás atrapando otra vez. Dije que no, ahora tengo que esconder las heridas. Y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí, nunca me podré alejar de ti. Nunca me podrá alejar de ti. No, ahora tengo que esconder las heridas. Nunca me podrá alejar de ti. Nunca me podrá alejar de ti. Ya lo sabes, ya lo sabes, nunca me podrá alejar de ti. De ti, de ti, de ti, de ti, no te podré alejar de ti. ¡Es cierto! Buenas noches, Donostia, este salía el rock de guitarra No me importa dejar de ti, de ti, de ti ¡Oh! 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 ¡Hiery! ¡Oh! ¡Dónde community, de mí! ¡No te importas! Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más veo yo Esta vez el esclavo se escapó Me vuelvo porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor es mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar De nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la malzana se pudrió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor es mi enfermedad Y tu amor es mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Queda y La lupa Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar Volvamos a cero, borremos lo todo y festejemos Y mañana me despierto sobre feliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar Perdamos el centro, quemémoslo todo Y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser amor o orgullo De alguna ciudad que no sepa quién soy Lo canto todo por el dolor que hace a las mujeres reír El mundo de ellas me hunde en sus huellas Y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz Por eso canción llévame lejos Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser amor o orgullo Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Salgo volando por la ventana Y tantos días que irán atrás Ya no me duelen todas las cosas Que ayer me podría molestar Son patrones que se cierran para que ayer me los veas Son palabras que no quiero decir Te he echado de un corazón Porque nada me tocó Y me ha caído dentro de mí No te olvides de esta tarde Cuánto pica de estresor A orificios de nubes Y me soco para tantos Y a través de tu testón Y yo Y bueno Y yo Son un poco El baño se volvía Y la noche se hace bien Y ya como un barro de la vida Y estoy alto, muy alto Y las luces de los autos Que se frenan cada canto Y vuelven a arrancar Y yo Y yo Y yo A la noche se colgiento Con un barro de la vida Y así Y vuelve Como en una avioneta El olor a pura Y el olor a pura Y a la noche se hace bien En la noche se hace bien Y yo Y yo Y yo Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar Voy a aprovechar para ir a buscarte y comparte el autobús todo por acá Unas mañanas pasa mi abuela a llorar y los barros juntos a placer Y te mando un saludo del marido de pollo que le juega la pereza y no le puedo ganar Voy a preparar el ángel con el pibel a la boca al que a la tarde te vas a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vamos para allá Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y afuera las heridas Ya no pienses más De nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Desar tus manos Sentir tu cuerpo Que sí tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella incorrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo haré Su piel y mi piel Ves que se reconocen Esa memoria Que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Rezar tus manos Sentir tu cuerpo Decir mi nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y quien me digas Cuanto querías Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y quien me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y una vez más Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Yo me voy a morir 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 ¡Gracias! 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 ¡No va terminar! Ya nadie hace daño Yo... Yo.. Y... Yo... Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Gracias por ver el video Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Debo tomar el antídoto para romper con la rigidez Vivo como un sol ángulo Buscando mujeres en la pared Oh, telarañas, sueño con telarañas Telarañas que cuelgan de mí Eso parece un museo de cera Un simulacro demasiado real Debo encontrar algún sitio afuera Debo cambiar la escena Entre telarañas Tu sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan de mí Mis ojos perciben otra vez Imágenes retro Así es la trama de este fin Tu propio reflejo ¡Reflejo! ¡Reflejo! Mis ojos perciben otra vez Imágenes retro Reproduciéndose sin fin Dejando mi móvil Entre telarañas Hoy sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan de mí Telarañas Hoy sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan de mí Mi especial de muertos Yeah ¡Gracias! 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 ¿Quién fui todo este tiempo? No sé, ¿quién soy yo? Seré, madre cumplido un sueño, intentando la felicidad, a prueba y error, la vida es un momento. Y lo demás, francamente no importa. Te miro, pico y me sonreís, me pierdo un día, le confedí, y ya lo sé soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, y ya lo sé soy. Tantas cosas que habré hecho bien, y tantas que hice mal, y que ni ahí me quedo. Tanto que desperdicies sin ver, que estuviste ahí, conmigo todo el tiempo. Miro, pico y me sonreís, me pierdo un día, le confedí, y ya lo sé soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, y ya lo sé soy. Miro tu ojos y me saludo. Y francamente no importa Te miro fijo y me sonreí No quiero un día lejos de ti Y ya se soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Y ya se soy Te miro fijo y me sonreí No quiero un día lejos de ti Y ya se soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Y ya se soy Te miro fijo y me sonreí No quiero un día lejos de ti Y ya se soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Y ya se soy No quiero un día lejos de ti No quiero un día lejos de ti No quiero un día lejos de ti Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Tu estrella fugaz Enciende mi ser misteriosa tu piel Cuánto amor sensual Cuánto me da No quiero un día lejos de ti 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 Tú Tengo un día lejos de ti Creo que son Tengo un día lejos de ti k que tú me das, me ayudará. Ay, amanecer, tu imagen será misteriosa mujer. Dejaste en mí locuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, vamos a un lugar. En ese mundo tibio, casi real, deberé buscar una señal. En aquel camino por el que vas. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Para buscar una señal, una canción. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudará. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Es difícil pensar en mi vida sin vos. Corazón sin Dios, dame un lugar. En ese mundo tibio, casi real. En ese mundo tibio, casi real. Corazón sin Dios, debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das, me ayudará. Corazón sin Dios, debo saber si en verdad en algún lado estás. Corazón sin Dios, debo saber si en verdad en algún lado estás. Corazón sin Dios, debo saber si en verdad en algún lado estás. Corazón sin Dios, debo saber si en verdad en algún lado estás. Música 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 Llegó como vos, no lo esperabas Todo un palo, ya lo ves Yo voy entre diez No tengo donde ir Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue así ¿Qué podría ser peor? Yo solo me haría Yo solo me haría a mí 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 ¡Gracias por ver! 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 No te quedes callada No levantes la luz Ni me pides perdón Aunque casi te confieso Que también he sido un perro Compañero, un perro Ireal que aprendió A volver a llorar Para poder comer Flaca No me clares Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me salva Lejos En el centro De la tierra Canta mi sueño Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me duele 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!